9-11 emergencias. Hola, ¿qué tal? Mira, te quiero denunciar, le están queriendo robar las llantas en Ceballos y Mitre. En Rosario, ¿por Ceballos o por Mitre? Por Ceballos. Perfecto, ¿entre Mitre y Entre Ríos o Sarmiento? Entre Mitre y Sarmiento. Bueno, ¿cuántos son? Ahora se fueron, pero eran dos. Bueno, ¿para qué lado se fueron? Se fueron para Mitre. Bueno, ¿te acordás de alguna vestimenta? No, ¿vos te acordás de alguna vestimenta, tío? ¿Te acordás de alguna vestimenta? No, un Peugeot 207 gris. Se fueron en un Peugeot 207 gris polarizado. Bueno, gracias. Hasta luego.